Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos un accesorio que la verdad es que nos va a sorprender muchísimo y seguro que a vosotros también. Se trata de una cámara de seguridad, tanto para el hogar como para cuidar a los más pequeños de la casa, que la vamos a poder controlar con los dispositivos de Apple, con un ordenador, con un teléfono, con un iPhone, con un iPad. Por lo tanto, vamos a ver qué se esconde. En primer lugar, con el unboxing, con el desempaquetado y luego con nuestro análisis, que la verdad es que estamos deseando ponerle las manos encima. Vamos a quitar la caja. Como veis, es una caja de grandes dimensiones. Hemos tenido que abrir un poquito el plano. Primero, una protección. Lo segundo, como veis, el nombre, HD Cloud Camera. Y una guía de instalación. Garantía de calidad, la garantía si se nos rompe. Y empezamos a sacar todos los accesorios que se incluyen. Como veis, una antena Wi-Fi, que son el mismo tipo de antenas que lleva el router que puede llevar del Internet de nuestra casa. Un adaptador para las conexiones americanas. Aquí nos encontramos con el adaptador, con lo que es el cable de carga, que irá a la corriente y a esta parte, previsiblemente, a la cámara. Una serie de tornillos con tacos, por si queremos poner la cámara en el techo, en alguna pared agarrado, que viene incluido. Algo que la verdad es que nos gusta. La base, como veis, de la cámara, con los cuatro agujeros ya hechos, para poder poner la cámara encima y el soporte para poder anclarla directamente, que se pueda quitar y poner. Luego, un cable, que como veis, es un RJ45, sencillo, para conectar directamente la cámara al router o algún módem USB con esta conexión que tengamos. Y el adaptador europeo para poder cargar en España la cámara. Muy singular, es una cámara de seguridad, que va a funcionar, como veis, va a poder girar y también se va a poder inclinar, como veis. Por lo tanto, vamos a poder cubrir todos los ángulos, ya que es 360 y el giro de 180 vamos a poder cubrir todos los ángulos. Además, va a traer aquí unos LEDs que nos van a informar del estado que está, si está apagada, si está en red, si está conectada con Wi-Fi. Y en la parte trasera, como veis, trae, en primer lugar, la toma de corriente, luego la toma para conectarlo directamente al router, el botón para grabar con la antena o con una tarjeta microSD, además de un botón de reset, y este botón que servirá para conectarlo al router. Además, como veis aquí, un altavoz y la parte de la cámara, que como veis, pues es bastante singular. Así que ahora lo que vamos a hacer es comenzar con el análisis de esta cámara de Archer. Una vez que hemos realizado la instalación, ya utilicemos la tecnología inalámbrica Wi-Fi o el cable, podremos descargar en nuestro teléfono la aplicación gratuita que nos permite grabar, controlar y ver lo que la cámara está viendo en este momento. La cámara tiene sensor tanto de movimiento como de sonido, por lo tanto nos notificará en nuestro iPhone o teléfono compatible cuando se tenga una alerta. La parte trasera de la cámara podemos introducir una tarjeta microSD, en la cual podemos grabar las imágenes que está tomando la cámara, tanto de fotografías como de vídeos. Esta operación la podemos hacer de forma remota con nuestro teléfono. Si es de noche, sabemos dónde está la cámara, ya que un círculo de LEDs de color rojo rodea la lente que corresponde precisamente a la grabación infrarroja, como os mostramos en las imágenes que hemos grabado y que, como veis, sorprende por su calidad. Como veis, estamos completamente a oscuras. Con la aplicación del teléfono también podemos rotar, girar y voltear la cámara para posicionar la lente en la dirección que queramos. Si estáis buscando una cámara para controlar a los más pequeños de la casa o simplemente una cámara de vigilancia sencilla, este modelo de Archer ofrece unas buenas características técnicas a un precio que consideramos ajustado. Dejaremos, como siempre, un enlace directo de compra tanto en la descripción del vídeo como en nuestra página web. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsad un like, suscribiros al canal y recordad que nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.